Hola a todos, hoy es el VEDA número 15 y estoy súper feliz porque hoy se acabó el tax season O sea, para mí es como que tan, tan, tan y súper importante que hoy se acabe el tax season ¿Por qué? Porque significa no trabajar más overtime, tener los sábados y domingos libres Así que estoy súper, duper, duper happy Super, duper, duper, lalalalalala Super H y Retra Contra Feliz Y por qué no celebrarlo ya pensando como que Dory va a coger vacaciones Sí, ¿para dónde va Dory? Así que les voy a decir mis lugares top favoritos de irme de viaje Voy a comenzar tal vez con el más cliché Y es que Dory nunca ha ido a Disney Así que definitivamente en mi top tiene que estar Disney World Quiero tirarme fotos con Mickey Quiero hacer todas esas cosas cliché que ustedes han hecho los que han ido a Disney Y los que no hemos ido queremos hacer Otro lugar que me encantaría ir es a Japón Pero no tanto a la ciudad de Japón, obviamente me gustaría ir Pero a los lugares donde hay árboles, flores, esos jardines japoneses Súper lindos, de verdad Yo podría sentarme en uno de esos jardines todo el día a escribir canciones y relajarme Porque, ¿viste? Cuando uno va de vacaciones hay dos cosas O la quieres pasar brutal y lo que quieres es party, party, party O simplemente irte a descansar, acostarte en la grama y ver la belleza de nuestro planeta Otro lugar que me muero por ir es a Argentina Me encantaría ir a la Patagonia Ver los glaciers y ver pingüinos Dicen que ya bajé pingüinos así que definitivamente me gustaría ir Además Argentina es la cuna de muchos cantautores y cantautoras que me encantan Así que definitivamente iría allí sentarme una barra a escuchar música de argentinos Otro lugar que me encantaría ir antes de que se hunda es Venecia Yo he jugado Assassin's Creed Y en Assassin's Creed tú te paseas por los ríos de Venecia y ves la ciudad Es algo de verdad que sería buenísimo experimentar antes de que se hunda Otro sitio que me encantaría, me encantaría, me encantaría ir es a Australia Y como ya ustedes saben, a mí me encantan los koalas Y es porque se ven tan cuddly, les gustan abrazar y estar así Y pues yo soy así y yo me identifico con los koalas Obviamente también a ver los chicos surfer Ah chicas, ¿no creen? Otro de los lugares que me encantaría ir es Nueva York Y lo más que me interesa de Nueva York es ir a Broadway y ver musicales A mí me encantan los musicales Y uno de los musicales que estoy muriéndome por ver es el de Wicked Ok, a mí no me queda igual pero definitivamente quiero ir a ver Wicked Es uno de mis sueños más grandes Esos son los top lugares que me gustaría ir Así que definitivamente Dory tiene que ir ahorrando mucho para poder ir a esos lugares Me encantaría ir con mi música Pero también, si no está mi música, pues nos vamos también a viajar el mundo, ¿verdad? Para eso estamos, para vivir, para ver el mundo Que solamente tenemos uno y solamente tenemos una vida Estoy planeando irme de viaje nuevamente Así que en los próximos meses quizás Vean algún vlog por ahí Quizás se me dé lo de Isla Disney ¿Quién sabe? Pero obviamente ustedes van a ser parte de eso y los voy a grabar Gracias por ver este video, los quiero un montón ¡Hasta mañana! A ver qué pasa mañana, mañana es jueves, mañana es throwback Debería ser un throwback de algo, ¿qué ustedes piensan? ¡Ah, ya sé qué! ¡Los quiero! ¡Bye!